Bueno, recibimos con gran placer al doctor Hipólito Polanco, quien es aspirante a la presidencia de la República Dominicana por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido al programa, doctor. ¿Qué hay de nuevo? Buenas tardes, Trifolio. A ti, al pueblo dominicano. Gracias por invitarme. ¿Qué es lo que está pasando realmente con sus aspiraciones a la presidencia por el Partido de la Estrella Amarilla? Bueno, estamos inmersos en un proceso ahora, un litigio en los tribunales, específicamente en el Tribunal Constitucional, por la exclusión de nuestras aspiraciones de la boleta del Partido de la Liberación Dominicana en la pasada plenaria del Comité Central el pasado 10 de agosto. ¿Quién usted considera que ha sido realmente el protagonista, la figura estelar en esa exclusión suya como aspirante presidencial en el PLD? Mira, lo primero que nosotros no queremos entrar... Porque de algún lugar eso partió, ¿eh? Y alguien concibió mentalmente ese plan. Nada será de la nada en la política. Pero fue un plan de última hora. Nosotros ya teníamos todo formalizado internamente en la Comisión Nacional Electoral. Todo documentado lo tiene el Tribunal Constitucional ya en su poder. Una comunicación donde nosotros formalizamos y la respuesta que nos da la Comisión Nacional Electoral del Partido y el Comité Central. Todo eso está depositado. Nosotros estábamos en la casilla número 12 del bloque que presentó el partido y justamente una moción que nosotros presentamos a la propia Comisión donde pedíamos que todos los precandidatos o aspirantes que habíamos formalizado ante la Comisión se nos presentase en forma de bloques, o sea, en forma conjunta todos. Y así fue presentada, motivada incluso por el compañero Danilo Medina, quien pidió al final que nadie se quedara afuera, pero parece que ya habían ordenado en la reunión previa que Hipólito Polanco estuviese fuera del bloque. Pero concretamente, ¿qué se alegó o qué se alega para no incluirlo a ustedes realmente en ese grupo de aspirantes? Mira, todavía yo estoy esperando la respuesta de la Comisión Nacional Electoral. La he pedido por escrito, la he pedido públicamente, incluso varios precandidatos oficiales han pedido de manera escrita, de manera formal también, de que nosotros estemos en la boleta. Pero nada de eso hace reaccionar a la Comisión del partido. Y eso no le puede tardar mucho en sus planes de llegar a la presidencia. Eso no se puede revertir en el sentido de que aparezcan inconvenientes todavía mayores que eviten que es real y efectivamente su deseo de ser presidente se materialice. Trifolio, nada en la vida es fácil y todo es un batallar. Nosotros somos batalladores, nacimos en eso y nosotros vamos a seguir. Estamos haciendo lo que hay que hacer. Usted no niega que es abogado, doctor Hipólito Polanco. Usted sigue creyendo en todo este sofisma que sirve de base al ejercicio politiquero dominicano, no al ejercicio de la política. Oiga bien lo que estoy diciendo, politiquero. Que lamentablemente eso es lo que predomina hoy en día en la República Dominicana. Todavía usted confía en una serie de instituciones y de recursos. Lo que pasa es que si no confiamos en las instituciones, para eso fueron creadas. Pero ¿y a usted no le valió, no fue suficiente haber ido al exterior y quejarse y oponerse a la continuidad de Danilo Medina? ¿Y qué se hizo a nivel internacional con el caso, doctor? Bueno, se ha logrado mucho, Trifolio, porque... Pero Danilo está terminando su segundo periodo. Pero si internamente nosotros nos pedimos que ha sido mi caso, yo he sido un luchador a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana por la democracia interna. Y el proceso pasado de impugnación dio fruto porque la plenaria del 10 de agosto pasado justamente se vio lo que se vivió allí en términos de participación democrática. Aunque se no excluyera como apirante presidencial, nosotros acudimos y el país vivió una fiesta de democracia y fue justamente por ese proceso, por ese recurso, por esos reclamos internos y fue la primera ocasión en el Partido de la Liberación Dominicana celebró un proceso de esa magnitud. ¿Por qué? Desde su fundación, todos los precandidatos, y usted que es un estudioso de la sociología y de todos estos temas, debe conocer que desde la fundación del partido es la primera ocasión más de 10 precandidatos presidenciales. Todas las demás ocasiones fueron por acuerdos de aposento. Entonces, eso es un logro del proceso y la lucha interna que nosotros hemos librado junto a nuestro proyecto presidencial. Pero precisamente por eso es que no entiendo la situación. ¿Por qué contra Hipólito Polanco? Eso es retaliación política. Es a favor de los demás. Y conociendo usted esa realidad amarga, difícil, engorrosa, usted no concibe la idea de coyunturalmente cambiar sus aspiraciones presidenciales, probablemente por otra posición, y aliarse con un precandidato que es real y efectivamente pinte ser triunfador en el próximo proceso electoral. Mira, nosotros a nivel político tenemos ya un trecho recorrido. Y estás ahí. Eso nadie lo quita. Ahora, nosotros vamos a concluir todo lo que es el proceso judicial, el proceso para que se nos integre, porque nosotros sabemos que vamos a estar en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana para las primarias, del domingo 6 de octubre. Si no lo hace el Tribunal Constitucional, o lo hace la Comisión Nacional Electoral, o lo tendrá que hacer la Junta Central, porque el próximo martes vamos a estar ante la Junta pidiendo formalmente que se nos incluya. ¿Y si usted no logra ese propósito, se va a enterrar vivo como político en República Dominicana? Claro que no, claro que no. Nosotros seguimos en política y seremos decisivos ante un proceso interno en el Partido de la Liberación Dominicana, porque no se nos permitió en el año 2016, que estuvimos de aspirante también. Hicimos lo que teníamos que hacer, porque si tenemos instituciones... ...que dio del PLD y sobre todo de esa corriente danilista, como para que usted no huela bien. ¿Qué es lo que usted ha hecho? Nosotros vinimos a la política, Trifolio, con decencia. Nosotros vinimos a la política a portarnos, a servirnos. Nosotros creemos en la participación democrática. Nosotros creemos en las instituciones. Y creemos que si hay una Comisión Nacional Electoral, es para que organice y arbitre un proceso. Tres días antes yo pedí a la Junta que asumiera el proceso interno del partido. ¿Por qué? Porque todas las autoridades precandidatos. Eso no es un secreto para el país. Ahora, ¿qué pasó? La Comisión Nacional Electoral no presentó mi formalización, que fue lo que debió hacer ante la plenaria, presentar... Mire, aquí vino un aspirante llamado Hipólito Polanco, que quiere ser precandidato. Y que tiene todo el derecho pleno. La Comisión no hizo nada. Y el compañero Lidio Cade debe responder eso. El compañero Lidio Cade tiene que decir quién le ordenó que me sacara del bloque donde estábamos, como el número 12 de los precandidatos. Entonces, yo creo que el compañero Lidio le debe explicar al país muchas cosas. Doctor Hipólito Polanco, pero ¿por qué no plantearse ante lo posible y lo soñado, irse por lo posible? ¿Por qué? Lo que pasa, Trifolio, es que nosotros tenemos que cumplir ciclos. Y nosotros, mientras tengamos un proceso abierto... Yo lo que temo es que eso tarde mucho y entonces eso le afecte políticamente. No, lo que pasa es que el recurso que tiene el constitucional establece en uno de los pedimentos que nosotros hacemos... Usted no teme que la cirugía salga bien, pero que el paciente se muera. La declaratoria de urgencia y el tribunal deberá declarar en esta semana la declaratoria de urgencia del recurso y eso estará listo en los próximos días. Y nosotros estaremos en la boleta del partido. Dice el compañero de su partido, Luis de León, la fuerza bochista, oiga bien, él denuncia que hay un plan macabro. Oiga, ¿por dónde queda el PLD? Un plan macabro para dividir y sacar al PLD del poder. ¿Usted tiene idea, más o menos, de quiénes son los protagonistas de ese plan, los diseñadores de ese plan? ¿Están fuera del PLD o en el mismo PLD? Explíqueme, si usted que conoce de eso. No debemos hacer declaraciones alegres, él debe decir quiénes son. ¿Cómo hago yo con nombre y apellido? Porque a este país ya hay que hablarle claro. Ok, hábleme claro, entonces. ¿Cómo, sin yo pedirle que se coloque una bola de cristal, que usted sea una pitoniza, pero en función de su experiencia política, que basta, ¿no? Es amplia. ¿Cómo usted visualiza que va a terminar el proceso de primarias en su partido, en el PLD? Dígame. Bueno, nosotros vamos a terminar en un proceso competitivo donde nosotros vamos a participar y el partido... Y si usted no participa, y si usted no participa, ¿cómo va a ser la conclusión de ese proceso? Y el partido tendrá un candidato fuerte y vamos a retener el poder más allá del año 2020. ¿Usted me podría señalar el nombre de ese candidato fuerte? De que somos 12. Pero en función de la realidad de hoy, miren, ahí hay una serie de encuestas y de estudios de mercado que ahora, dicho sea de paso, porque el PLD es tan especial que se está quemando la casa, pide a los bomberos y dice, no, 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 ven, es donde el vecino, no es aquí. Anteriormente existían unos especialistas y que creían mucho en los estudios de mercado político-electoral. Ahora no. Ahora se resisten a aceptar los números porque muchas veces no benefician, pero individualmente, ¿verdad? Personalmente. en función de esos estudios, de esos análisis del mercado político-electoral dominicano, ¿quién usted más o menos visualiza terminaría siendo exitoso en el proceso de primaria del PLD? Dígamelo, por favor, juegues. Trifolio, yo conozco casi todos los sondeos, las encuestas que se hacen a lo interno del partido y las que se hacen públicas, las que se pagan en el escritorio, yo las conozco a todas. Sí, hay sastrería, hay sastrería donde se confesiona el traje como el que paga establece. Yo prefiero esperar Trifolio la verdadera encuesta que será el domingo 6 de octubre que ahí se va a saber quién será el candidato del partido de la liberación dominicana de los 12 que estamos aspirando. Ok. Esa será la verdadera encuesta, la encuesta que el pueblo dominicano va a tomar una decisión histórica porque es el primer proceso donde es primaria abierta, donde ya fuera del partido de la liberación dominicana todos los ciudadanos y ciudadanas tendrán la oportunidad de elegir a su candidato presidencial para las elecciones del año 2020. Usted no vislumbra un hombre de visión de futuro de que si el juego se le tranca como parece todo indicar que a usted lo seguirán trancando las puertas en su partido, la organización política por la que usted ha luchado tanto, se ha sacrificado tanto. Usted no visualiza la posibilidad de irse a otra organización política. Jamás trifolio por mis venas coge sangre morada. No me visualizo fuera de los partidos de la liberación dominicana. Esa es sangre nueva, buena y de relevo. Ah, qué bien. Así es. Es porque hay sangre nueva que envenena a vampiros. Sí. A vampiros. Así es. Pero el pueblo conoce esa sangre ya. Doctor Hipólito Polanco, dígame una cosa. Es cierto que Gonzalo Castillo es Danilo y que Danilo es Gonzalo Castillo a su güey. Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Pero usted está aquí en la realidad dominicana, usted no está en Marte ni en Saturno, usted sabe cómo es que pique el pez en la política dominicana, dígame. En función de lo que hasta ahora hemos registrado sobre el ejercicio de Gonzalo. Es que el compañero Danilo tiene su grupo corriendo y harán sus encuestas a partir de la siguiente semana y ellos sabrán. ¿Usted está de acuerdo que son alitas cortas? Bueno, yo no sé si largas o cortas. son compañeros que tienen su derecho y están corriendo y están haciendo un trabajo. Igual como lo estamos haciendo nosotros. Y no es una falta de respeto y de consideración ante el historial, por ejemplo, de algunos políticos que también están compitiendo. Colocarle a Chichihuahuao a verdadero delfines. Yo creo que no, Trifolio, porque es que la democracia, yo que siempre he abogado por la democracia y la participación, no puedo entrar en ese tema de exclusiones como se ha querido hacer con nosotros. O sea, yo creo que la participación en democracia es algo positivo para el país. pero les reitero, una cosa es soñar y otra cosa es la realidad. Ok, pero que... Hay gente que no pasa de Boescao y quiere ser realmente presidente de la República. Está bien, en Trifolio, pero la participación en democracia, eso ya lo va a determinar el pueblo en las elecciones abiertas. O sea, al final, si son a listas cortas, si las salas son más grandes que... Ok, volviendo a usted, concretamente, ¿con quién usted cuenta para ser presidente de la República? Porque se requiere de muchos recursos y de una serie de, ¿verdad?, de mecanismos y de inversiones económicas. lo primero es que nosotros contamos con un amplio proyecto presidencial. Desde el año 2013, nosotros venimos bateo y corrido y eso nos ha permitido establecer una estructura en cada provincia, cada municipio, las sesionales del exterior, tanto Estados Unidos como Europa, y nosotros tenemos una plataforma política que con ella contamos para mantener todo este proyecto, ¿cuántas vueltas usted le ha dado al país? Participar el domingo 6 de octubre y obtener una gran cantidad, si no la mayoría de votos en las elecciones abiertas que celebrará la Junta Central Electoral. ¿Cuántas vueltas usted le ha dado a la geografía nacional? Ya en ocho ocasiones, ocho veces. Yo estoy plenamente convencido de que si a usted lo logramos introducir en una guagua pública, junto con algunos alitas cortas, chichihuados, de esos que están apirando, a esos chichihuones los saludan y a usted reverentemente se paran a darle un abrazo. Yo estoy plenamente convencido de eso. Ahora bien, así como estoy convencido de esa realidad, también lo estoy de otra realidad. Los maquiavélicos, óyame, son capaces de cualquier cosa y yo creo que usted está sufriendo por parte de ellos. ¿O no es así? Yo diría que no, me han hecho un bien. ¿Cómo así? Explíqueme. Con estas exclusiones que se están dando a lo interno del partido, el pueblo está observando y el propio partido, porque recibo llamadas a diario de solidaridad, desde el comité político, comité central, desde las bases del partido de la liberación dominicana y creo que es la única vez trifolio que el partido de la liberación dominicana tendrá la oportunidad de tener a alguien en la boleta que no es de la cúpula, que es el verdadero representante de las bases del partido, que es Hipólito Polanco. Doctor Hipólito Polanco, aspirante a la presidencia de la república por el PDD, es cierto que su partido está haciendo todo lo posible, ha habido y por haber, para no continuar en el poder político dominicano, pero que la oposición no hace realmente lo que hay que hacer para llegar al poder. Oiga, qué contradicción. ¿Usted cree en eso? Es que aquí no tenemos oposición. ¿Que no hay oposición? No, claro que no. No hay oposición. Pero dicen que Luis Abinader está cabeza con cabeza con Leonel Fernández. ¿O usted no cree en esos estudios? No, no, no. En el partido de la liberación dominicana no tenemos competencia. No se puede subestimar, al contrario, doctor. Pero usted vio la encuesta, ¿verdad? Sí. Que da el partido de la liberación dominicana con un 52. Encabezándolo, ¿quién? El partido de la liberación dominicana. No, no, pero encabezándolo como figura política como figura presidencial. No, no, te estoy hablando de partido. Te estoy hablando de partido. Ok. De partido a partido. PRM, PLD, PRD. Y cuando lo colocamos definiendo las figuras políticas, ¿cómo es la correlación? Cuando hablamos de quién encabeza al PLD y quién encabeza al PRM, porque tienen sus nombres. Doctor, yo no entiendo por qué usted no quiere mencionar. Bueno, es que esa parte no me toca. ¿No le toca? No, no me toca. Lo veo un poco cerrado, perdónenme, soy muy osado señalándole que yo lo veo a usted como un poco cerrado, como que está sufriendo de claustrofobia, ¿no? No, política. y eso no es bueno. Estamos trabajando con un hombre plural, abierto. Claro que sí. Mantenga esa apertura. Así será siempre. Y recuerda lo que decía el genio del mal en la política dominicana. Mis peores enemigos de ayer, hoy son mis mejores amigos. ¿Usted recuerda como decía el genio de la política? Así es. El maquiavelo de la política dominicana. Entonces, ¿no descarta usted ninguna posibilidad? Jamás en política nada se descarta. Nada. Y todo es posible. Yo sé que usted tiene derecho y tiene condiciones para ser presidente de la República. Pero de no ser posible, por favor, no dé espacio a su entierro político. Ahí hay figuras con las que usted puede abrazarse y realmente comprometerse a que ha realizado un gobierno digno para la República Dominicana. ¿No es así? Claro. Es que nosotros como partido siempre hemos abrazado las causas positivas. Inmediatamente surja el candidato presidencial el domingo 6 de octubre. Todo el partido se va a unificar en torno a esa figura. Sea Hipólito Polanco. ¿Usted va a participar? ¿Usted tiene la confianza de que va a participar? Claro que sí. Sea Hipólito Polanco, sea Lionel Fernández o cualquier candidato. El partido se va a unificar en torno a ese candidato que elija el pueblo, que elija el partido. Entonces nosotros vamos a retener el poder más allá del año 2020. Concretamente y finalmente doctor Hipólito Polanco porque hoy tengo también una invitada de lujo acá. Invitada de lujo, una gremialista fuera de serie que yo no entiendo que yo no entiendo por qué está haciendo campaña en el Colegio Dominicano de Periodistas porque Mercedes Castillo solamente hay que ponerle la ñoña ya que eso diga a votar. ¿Para qué? Es una forma de legitimar pero no es necesaria. Mercedes va para allá para la dirección, para la cúpula dirigencial del Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Qué usted tiene en carpeta si rápidamente para los próximos días en ánimo de esclarecer su sendero político en el PLD? Lo primero es que nosotros no nos hemos detenido independientemente de toda la situación que estamos viviendo. Seguimos haciendo la misma campaña que estábamos haciendo por todos los pueblos, por las sesionales del exterior y el próximo martes a las 10 vamos a estar en la Junta Central Electoral. Vamos a solicitar formalmente a la Junta porque ella tiene la administración ahora mismo de todo el proceso electoral de primaria. ¿Usted cree en la Junta Central Electoral? Claro que sí. Esos son los bueyes que tenemos. Creo en su presidente. Con eso es que vamos a arar. Creo en los miembros de la Junta y nosotros fuimos de los que respaldamos y abogamos por esa Junta. Le gustó aquello de retirar el arrastre, ¿verdad? Claro que sí. Esa es la mejor decisión que ha tomado. Y eso no va a reducir el número de legisladores del PLD en el Congreso Nacional. Mira, independientemente de que sea positivo o negativo, nosotros que creemos en la participación democrática es una decisión positiva para la propia participación porque eso no va a permitir una serie de dirigentes que no son verdaderos que llegan ahí por el arrastre de otras personas, de diputados que sí tienen el arrastre y sí tienen las condiciones para estar en esas posiciones. Eso ya se acabó. En 30 segundos apelo a su capacidad de síntesis, doctor Hipólito Polanco. Le está preocupando el panorama que está proyectando la República Dominicana, la sociedad dominicana con esos flagelos del narcotráfico, de gente muy allegada al poder, corrompidas, de unas bandas, óigame, con dos décadas funcionando en el país y que ahora que se descubre, ¿eso le preocupa a usted como político y como ciudadano? No solamente a mí me preocupa todo el país, el país está viviendo momentos difíciles y yo entiendo que es momento de la unificación, de que las autoridades piensen bien lo que están haciendo porque el presidente tenía conocimiento de todo ello. ¿Cuál presidente? Las autoridades tenían conocimiento de lo que estaba pasando, no sólo con este caso, con otros más que no se han descubierto, que no han salido a la luz pública. Entonces, las autoridades tienen que ser lo suficientemente responsables porque el pueblo dominicano ya no aguanta más más complicidades, más contubernios porque se están enfermando los jóvenes de los barrios. ¿Tú sabías que una gran cantidad de esas sustancias prohibidas se está quedando en suelo dominicano para el consumo de nuestros jóvenes? Entonces, eso es grave. Las autoridades, el presidente tienen que poner para allá esta situación. Doctor Hipólito Polanco, aquí alguien me formula una inquietud que quiero que antes de usted irse naturalmente nos irradie un poco de luz. Adelante. Brevemente por razones de tiempo. ¿Irá el PLD unido al proceso electoral? Claro que sí, totalmente. ¿Depues de hablarse tantas greñas? Claro que sí. ¿Y cómo es el asunto? Son diferencias de criterios, simplemente. ¿Diferencias de criterios? De criterios. Pero a mí me da la sensación que a veces han pasado a lo personal. Bueno, han habido excesos, pero ahora el domingo 6 de octubre, luego de que tengamos el candidato presidencial, pues ya nosotros iremos unidos a las elecciones generales. Yo quiero que luego de terminado el proceso que usted va a encarnar en los próximos días con la Junta Central Electoral, usted nos dé el honor de volver aquí a Compunto y Coma para que hablemos de esos resultados. ¿Te parece bien? Claro que sí. Yo espero que le vaya bonito y que le vaya muy bien. Muchas gracias, hermano. Sí. Señores, conversamos con el doctor Hipólito Polanco, aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. No se muevan de ahí porque en breve regresamos con Punto y Coma.